Bienvenidos a Misión Posible, felices de comenzar otra semana apoyando a los emprendedores de la ciudad y por supuesto llevándoles los productos y todo el ingenio de nuestros empresarios a sus hogares. Bueno, hoy comenzamos nuestro programa con un producto que viene a reforzar las defensas. En medio de todo lo que está pasando en el mundo, nuestros empresarios trabajan arduamente para poder llenar y satisfacer esas necesidades de cuidado que tenemos por el COVID y precisamente por eso es tan importante este producto que tenemos el día de hoy. Jorge, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, contemos a los televidentes de qué se trata Vitality Shot. Bueno, Vitality Shot es un desarrollo, yo llevo hace un año más o menos trabajando con el producto, a mí me ha gustado pues lo que es el mundo saludable y tenía un mercado donde empecé a desarrollar, a desarrollar. De ahí vi la necesidad, vi la necesidad, la gente me pregunta qué es bueno para subir las defensas, cómo puedo mejorar este estado gripal que tengo y en el momento fui analizando muchos productos. Entonces vendía un jengibre en polvo, a la gente le encantaba, pero era una mezcla, una mezcla. Entonces yo decía, no, tengo que preparar algo donde pueda tener varios elementos que nos den muchos beneficios para lo que en este momento es el sistema inmune. El sistema inmune que es, es la defensa natural del cuerpo hacia las enfermedades, hacia un virus, las bacterias. Entonces cogí una mezcla de ingredientes, me asesoré con un médico bioenergético y empecé a desarrollar el producto. Este es un producto hecho a base de jengibre. Sí, tiene seis ingredientes, la base principal es la naranja, es una naranja cultivada en tarso, una naranja de un cultivo completamente limpio y está el jengibre, la pimienta cayena, la cúrcuma, la miel y el limón. Aquí el ingrediente principal puede ser el jengibre que es el rey del sistema inmunológico, pero también está la miel. La gente dirá, ¿por qué le echas miel? Hay gente que no le gusta endulzar los productos, acá no es ni que sea un endulzante, simplemente la utilizo, es como un conservante natural. Si bien sabemos la miel es un antibiótico natural y nos ayuda a conservar el producto, no tiene absolutamente nada de químico, no tiene conservantes, es la misma mezcla de los ingredientes la que hace que el producto perdure en el tiempo. Jorge, ¿cuánto llevas desarrollando este producto? Y cuéntanos, ¿cuál ha sido esa experiencia de los compradores que ya se convierten en familia? Porque entonces ya vienen periódicamente realizando sus pedidos, porque nos contabas quién compra este producto, ya lo sigue usando. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Mira, como te había dicho, es un año, hace un año que vengo trabajándole y me tocó, me tocó, porque eso, desarrollar una fórmula, porque es una fórmula que uno tiene que estandarizar. Entonces yo al principio lo hacía, entonces me le mezclaba una cosita, le mezclaba otra y el producto a veces me salía más picante, menos picante, entonces hasta que fui anotando, anotando, hasta que ya lo dejé en un punto. Y de ahí me dirigí donde un médico, que es el médico Carlos Alberto Ramírez de la clínica Geomed de Medellín, me dijo, Jorge, vamos a analizar el producto, vamos a trabajarle bien y vamos a meterle la cúrcuma, que nos hace falta la cúrcuma y la cúrcuma es un súper alimento, es antiinflamatoria, antioxidante, entonces empezamos a trabajarle y ya empecé a sacar las muestras, las muestras, lo empecé a meter a mercados saludables, en ese momento estamos en 10 y ya la gente tiene una aceptación total, los mismos clientes casi es que los que me van pidiendo, ya me conocen con el nombre, Jorge, necesito que me traigas mi juguito, lo dicen así mi juguito, hay clientas que para los papás le dicen así, no, necesito que me traigas el aguardientico para mi papá, porque eso es lo único que lo tiene aliviado. Bueno, y este shot está indicado para personas de cualquier edad, para niños o quiénes son los que podríamos de pronto usarlo, porque digamos que viene a reforzar las defensas, entonces imagino que tiene unas especificaciones. Sí, mira, en estudios se ha hecho que el jengibre, por ejemplo, es tolerable para los niños a partir de los dos años, igual nosotros manejamos unas cantidades que no van a exceder, porque todo en exceso siempre va a ser malo, el jengibre es un anticoagulante, entonces tenemos que mirar qué personas en realidad pueden consumir el producto, así no sean unas dosis muy altas, pero hay gente que es medicada y esto qué haría, cortaría el efecto, entonces lo que hace es que nos vuelve la sangre más líquida. Yo no soy ni médico ni nutricionista, pero he hecho los estudios porque hay personas que en realidad tienen que consultar al médico antes de de pronto consumirlo y llevar pues es como un control. Por un ejemplo, personas que tengan problemas de coagulación o que tengan, sean hipertensos. Sí, en ese sentido es mejor consultar antes al médico. Hay una cosa, el producto es un producto completamente natural, es una ventaja muy grande, no tiene sus químicos, no tiene conservantes, pero sí tiene unos cuidados, las personas diabéticas no lo deben consumir, ¿por qué? Porque nos está aportando el dulce de la naranja y la miel, que es el conservante, entonces no, así el jengibre nos ayude en la parte del azúcar, tener el azúcar alta o bajita nos estaría afectando a la parte de los diabéticos. Bueno, Jorge, por aquí nos traes algo que dice que son los beneficios de consumir el vitality shots. Entonces dice, puede mejorar la actividad del metabolismo, tiene acción antioxidante, favorece el flujo sanguíneo, principalmente en la mucosa, por la cual tiene acción descongestionante, quiere decir que para quienes tenemos, por ejemplo, problemas de alergias, nos puede servir. Dice, puede reducir el cansancio y fatiga que acompaña periodos de estrés, perfecto durante esta temporada que todos hemos estado en casa estresaditos. Ahí te hago un énfasis, porque es que, a ver, tiene dos productos muy fuertes que son la cúrcuma y el jengibre, que es un antiinflamatorio natural, al estar el organismo, como estar en un reposo total, es donde el estrés ya se va calmando, donde estamos más reguladitos. Bueno, y podemos añadirle, por ejemplo, las mujeres, cuando estamos en nuestro ciclo, nos indican que podemos consumir cúrcuma porque ayuda a bajar la inflamación y puede mejorar también esos cólicos que nos atormentan. Sí, total. Ahí tenemos que mirarlo, porque también el jengibre, al ser anticoagulante, puede que haya un mayor flujo. Entonces, es como tomarlo moderadamente. Jorge, llega el mejor momento de misión posible porque es la hora de darle ese obsequio a los televidentes que hacen parte de nuestra familia de misión posible. Así que vamos a regalarles este de Vitality Shot. Hablemos de la cantidad que deben tomar, por ejemplo, cada día de este. A ver, nosotros manejamos dos tamaños, que es el shot, que son 60 ml, y la botella de litros. De la botella nos salen más o menos de 16 a 18 shots. Esta es la dosis que se debe tomar, igual al ser un producto... ¿600 mililitros? 60 ml. 60 ml. Al ser un producto completamente natural, no es que si tú te tomas más te va a hacer daño, no. Es un producto que es completamente natural y lo puedes consumir en esta dosis. Bueno, el primer televidente que suba la foto etiquetando a Telemedellín y a Vitality Shot en sus redes se va a llevar este. Sí, señores. Para sus hogares. Así que Jorge, recordemos las redes sociales, el teléfono de contacto y la promoción. ¿Cuál es el descuento con el código de Misión Posible? El 20%. Vamos a leer un súper descuento, el 20%. Estamos en las redes sociales como arroba vitality-shot y en el WhatsApp estamos en el 316-740-8570. Bueno, ya saben, estas son las redes sociales. Jorge, muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que muchas, muchas gracias. Y yo sé que esto les va a servir, que es algo muy bueno y que lo tenemos que tener en nuestra sala de cena, en nuestras neveras. Jorge, mire, aquí en Misión Posible, además de traer estos emprendimientos, servicios, productos de los antioqueños para que puedan ofrecerlos al aire, también tenemos un espacio educativo donde queremos formarnos todos en conjunto, aprender de los expertos. Y tenemos un minuto con el experto. Hoy tenemos unos tips de cómo apalancar nuestras empresas con los bancos y con los créditos y cómo aprovechar esos beneficios que tienen los diferentes bancos durante toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país. Así que vamos a ir a ver a nuestro primer experto. Por primera vez, en toda la historia de Colombia, el Banco de la República tiene las tasas de interés más favorables, 2.75. Esa es la tasa de referencia para todos los créditos en Colombia con la que el Banco de la República le presta a los demás bancos. Te voy a hacer tres recomendaciones. Uno, págale puntual al banco, póngase bonito, mejore su cupo de caja para que el banco te aprecie. Dos, vaya a su banco y pida descuento en todos los créditos que tenga, hipotecario, vehículo, libre inversión, etc. Tres, si ese banco no te da unas buenas tasas, vaya a otro banco y haga compra de cartera. Vas a ver que mucho dinero se va a quedar en su bolsillo. Bueno, recomiendo mi libro donde toda esta información la pongo para que mucho dinero se quede en su bolsillo o que acercas a nuestra fundación Medellín Próspera, donde estamos prestos a colaborarte para que mejores tus finanzas. Bueno, y vamos con nuestro segundo emprendimiento. Miren, yo soy de Fredonia, Antioquia y cuando nos crecemos en el hogar, crecemos con nuestras abuelas. Recuerdo que ella tenía la máquina de coser y hacíamos nuestras muñequitas de trapo. Qué lindo. Los vestiditos para las muñecas y por eso es que me parece tan bonito poder presentarles este emprendimiento. Bienvenida a Misión Posible. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a Telemedellín, a Misión Posible. Feliz de estar acá. Diana, feliz de que hagas parte de nuestra familia, que traigas estas muñequitas que hacen parte de la tradición, de la tradición de nuestros hogares, de nuestras familias y poder invitar a las personas que nos ven en estos momentos en sus hogares a poder tener estos productos, a que los niños puedan tener estas muñequitas que son tan bonitas, que son hechas a mano con todo el detalle del amor. Totalmente. Son muñequitas que a través del tiempo ha sido como de generación en generación. Mi hermana y mi mamá iniciaron. Mi abuelita también hacía para los pesebres. Esto llevamos toda la vida, 38 años más o menos, haciendo muñecas de trapo, generando sentimientos, emociones a una cantidad de niños en todo el país y hemos hecho también en otros eventos a nivel internacional. Hablemos de los diseños que traemos el día de hoy, porque si algo hay que resaltar es la diversidad de muñequitas que tenemos, muñequitas que representan toda la cultura y todo el tipo de personas que hacen parte de Colombia y que yo creo que también es para concienciar a los niños sobre esa diversidad. Sí, totalmente. De eso se trata también la empresa, porque hacemos de forma de que los muñecos traigan tanto todos los tipos de razas, de colores, todo lo que tenga que ver con los niños. También hacemos muñequitos, por ejemplo, rockeras para las más adolescentes. O sea, trabajamos a todos los niveles de toda la diversidad de seres humanos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, se llama Goyo. Esta se llama Goyo, es una muñequita negra. Yo queremos saber por qué se llama Goyo. Por Choquita. Sí, vamos a tener que etiquetarla para que conozca su muñequita. Totalmente, hacemos las muñecas tradicionales también que se llevan para otros países. Pues ahorita... Miremos esta, por ejemplo, la granjera. Esa es una granjerita, perdón. Esta granjerita está divina y es precisamente a través de los muñecos poder crear con los niños, aprender de los diferentes oficios que hay en nuestro país, de las actividades, de las personas pujantes que trabajan en la tierra y poder inspirarlos y decirles, miren, de estos se deben sentir orgullosos. Ellas son sembradoras de amor. Ellas traen unos paqueticos con semillitas para sembrar florecitas, para enseñarles a los niños a cultivar en sus casas, ahora que está tan de moda cultivar en los hogares. No de moda es que debería ser un tema de amor propio de saber que... Totalmente. Mire, yo durante esta cuarentena decía, en Colombia tenemos algo para resaltar y es precisamente eso, es que nosotros tenemos tantas tierras por cultivar y precisamente los campesinos fueron los que hicieron que nunca nos faltara alimento durante esta cuarentena en comparación con otros países que no tienen tierras para cultivarlas. Entonces es algo de los que nos debemos sentir orgullosos. Es que eso hace parte, por ejemplo, también de los superhéroes de ciudad. Todo lo que somos granjeros, los médicos, tenemos médicos, doctoras y enfermeros. O sea que hacemos de todos los tipos de muñecas que acompañan en esta cuarentena a nuestros niños, que les den como esa otra motivación, porque yo sé que ya los niños están súper cansados en sus casas. Entonces todos estos productos hacen que acompañen a cada uno de los niños. Hablemos de las telas, hablemos de cómo lo hacen, con qué lo trabajan, qué materiales. Bueno, trabajamos mucho lo que son excedentes textiles. Aprovechamos muchas de las empresas de confección, nos donan, algunas nos donan, otras así. Nos regalan todo lo que son sus excedentes textiles para trabajar las muñecas. Algo muy importante, trabajamos con mujeres cabezas de familia del sector. Nosotros somos, el taller es el Manrique. Trabajamos toda la vida, hemos trabajado con mucha gente del sector. En estos momentos la situación no permite que estén ahorita en el taller, pero sí tratamos de hacer el trabajo de sus hogares. Muy agradecida con ellos. Saludarlas, enviarles un abrazo y decirles que es una misión posible continuar. Y tranquila que esta es una ventana para que conozcan nuevos clientes y que ustedes puedan seguir haciendo esta labor tan bonita. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, vamos a tener una promoción muy linda. Por la compra de una muñeca les vamos a regalar un tapabocas que está por allá, que es el tapabocas con la marca. Este tapabocas. Sí, ese es el tapabocas que por la compra de una muñeca vamos a regalar eso. Tela antifluida. Telas antifluidos, con todo lo que es con el protocolo de bioseguridad, pues como lo que exige el protocolo. Bueno, aquí estamos mirando que no solo vendes las muñecas, sino también como los vestiditos. Lo que yo hablaba, porque a nosotros nos encantaba muñequear en Fredonia y mi abuela literal nos hacía los vestidos para las muñecas. Mi abuela pide a que me debe estar viendo. Yo creo que esto nos recuerda esa época tan bonita de sentarnos a jugar, de cambiarle la ropa a las muñecas. Entonces también es esa forma de crear el vínculo con los niños, las mamás que en ese momento nos ven. Es una forma de divertirse diferente. Totalmente, totalmente. Y hacemos, por ejemplo, para cada muñeca, a ustedes le hacemos look. Entonces ellas quieren que la pijama, que el vestido, que el vestido de baño también. Todo lo que nos vaya diciendo nuestros clientes, nosotros inmediatamente tratamos de hacerlo. Hacemos muñecos institucionales, para hospitales, para los colegios con el uniforme. Es una gran variedad. Nos tienen que seguir en las redes porque es una gran variedad. Y en las redes sociales, teléfonos, por favor. Bueno, la marca se llama Mechas Dolls. Hacemos muñecas de trapo y caballitos de palo. Nos pueden contactar al 310-388-1697. O por Instagram, a Mechas Dolls. Ahí está. Aquí está nuestro Instagram. Y quiero resaltar, y es que nuestros emprendedores se convierten en parte de nuestra familia porque hacen la publicación para ver el programa, se inscriben por WhatsApp. Nos tuvieron mucha paciencia porque tenemos muchos mensajes por responder. Pero bueno, haces parte de esta red gracias a eso. Y quiero agradecerte por confiar en Telemedellín y por comprometerte con la reactivación económica de nuestra ciudad. No, me encanta porque así nos hacen reconocer a todos los que estamos emprendiendo o hacemos empresa en este país, microempresas, microempresas, a los artesanos que también estamos como en todo este proceso, San Alejo, toda la gente que nos acompaña. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Vamos a ver un pequeño corte de institucionales. Pero si usted supiera lo que viene, no se desconecte. Así que quédese aquí con Misión Posible. Continuamos en Misión Posible llevándoles la inspiración, el amor y todo el talento de nuestros emprendedores a sus hogares. Llega nuestra tercera invitada con accesorios. Yo creo que la bisutería de las mujeres, mejor dicho, nosotros vemos en misión. Queremos ir corriendo a mirarlo todo. Eso es lo mejor que hay. Así que bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por la invitación al programa, por abrir estos espacios para nosotros los emprendedores, los que tenemos iniciativas de emprendimiento. Bueno, cuéntanos un poquito de la historia. Veo accesorios muy diferentes, cosidos a mano, tejidos. Todos nuestros trabajos son hechos a mano. Iniciamos, yo soy una mamá que tengo ya dos hijos, pero tengo una niña muy pequeña de cuatro años. Y en el momento en que Emilia nace, decidí no volver a trabajar. Mi esposo y yo tomamos esa decisión. En ese momento, digamos, que ese fue como el primer paso de Palo Santo. Luego viene un amigo, Mauricio, el otro emprendedor, y me dice, ve, te invito a los CDS, ahí te puedes capacitar, puedes aprender, pues, como cosas para tus ideas de negocio, y ahí empecé. Y luego ya vino una amiga y me dice, ve, búscame unas aretas en crochet. Y ahí fue donde empezó todo. Me puse en la tarea de aprender. Y nacieron estas bellezas hechas a mano, con todo el talento de esta mujer, que decidió dedicarse a sus hijos, que decidió estar en casa con muchas otras mujeres, que su sueño es tener hijos y quedarse de pronto disfrutando de su niñez, pero ser independientes económicamente, y si es posible hacerlo. Es posible, con mucho esfuerzo, pero es posible. Soñar, cuando se sueña y se hacen las cosas con amor, todo va fluyendo, ¿cierto? No es un camino fácil, tampoco es un camino despejado, no es un camino que uno va haciendo paso a paso de lo que va aprendiendo y vamos sacando nuestros diseños con colores, con vida, y obviamente que se preste para el lado de todas las mujeres, que nos vemos divinas con los accesorios. Estos accesorios que tú haces, que les pones todo el amor, todo el talento que tienes, hizo que hicieras parte de la red de artesanos de la ciudad. Sí, yo pertenezco en ese momento en un grupo que lo llamamos Talento Artesanal, es un grupo que fue creado por la Alcaldía de Medellín, ellos también nos han dado un apoyo gigantesco, hemos participado en diferentes ferias como San Alejo, en ferias como en Ciudad del Río, Feria de Flores, en los eventos que se han hecho en Alpujarra, todos los eventos y todos los espacios que ellos nos han abierto, también ha impulsado que la marca sea más reconocida y más atractiva para nuestros clientes potenciales, digámoslo así. Andrea, hoy ustedes están unidos por una causa, porque es una misión posible salir adelante todos juntos, la invitación que nosotros hacemos, y es muy bonito lo que ustedes están haciendo. Así es, Daniela, a ver, nosotros creamos un grupo de personas que nos unimos de artesanos y decidimos que íbamos a hacer unas iniciativas para poder apoyar a artesanos que han estado muy golpeados con todo el tema del COVID, ¿cierto?, con todo el tema de la pandemia. Entonces, en este momento estamos haciendo unas rifas que son anchetas, que fueron donadas, digamos, los productos que están ahí son donados por artesanos, ellos hicieron sus donaciones y recogimos estas anchetas y estamos haciendo rifas que con esa plata que se recoge de las rifas, nosotros podemos ayudarle a estos demás emprendedores. Bueno, yo veo que aquí los accesorios no solo son los tejidos, sino que tenemos, digamos, otros materiales que hacen parte de estos accesorios. Sí, buscamos diversidad, ¿cierto? Entonces, como el que tú cogiste, que es un arete, que cogemos un herraje y ya sobre él tejemos y le damos vida. Y, por ejemplo, la lila que ves allá es hecha con iraca, es otro elemento que utilizamos y le ponemos nuestro toque de tejido. Y en la que ves acá, azulita, como azul cielo, sí, tiene un topito que es en cuero. Entonces, le vamos dando como vidas y cosas diferentes. ¿Qué tal si hacemos ese regalito al aire? Excelente. Ahora, una de las mujeres que hagan parte de nuestra familia, ¿cuál quieres regalar? No, pues el que escojan. El de la azulito. Sí, perfecto. Por favor, vamos a hacer y vamos a mostrar estas, que son azulitas. El primero que nos poste. La primera persona que suba la foto viendo Misión Posible para su novia, para usted misma o para su mamá, para quien se lo quiera regalar, etiquetando arroba telemedellín y arroba palosanto. Le vamos a regalar estas tareas. ¿Quién se va? A ver. Bueno, esperemos. ¿Quién va a ser? ¿Nos cuentas ahorita quién va a ser ese ganador? Claro que sí. Señorita, estamos en esos momentos afrontando todo el tema del COVID y a nuestras empresas llegan muchísimos sustos. Entonces, llega el miedo de cómo voy a pagar la seguridad social, cómo voy a seguir pagando los salarios, cómo voy a hacer el pago de la prima. Este año, el Estado hizo ciertas modificaciones en el tema de impuestos y, claro está, también sacó una resolución, un decreto para modificar los pagos de la prima. Así que vamos a ver este tip o este primer gráfico que nosotros tenemos para contarles cómo va a ser el pago de la prima este año. Dice, el decreto 770 de 2020 busca que trabajadores y empleadores acuerden que el pago de la prima de mitad de año se pueda realizar en tres momentos. El primer pago se va a realizar máximo hasta el 20 de diciembre de 2020. Pero, ojo, resaltamos, esta no es una decisión que toma solo el empleador. Es un acuerdo al que debe llegar empleado y empleador porque todos nos estamos viendo afectados, ¿cierto? Pero es un acuerdo mutuo para poder realizar este pago que le sirve tanto a los empleados en nuestro país que yo creo que todos esperamos esa primita con muchas ansias pero también hay que aceptar y hay que comprender y solidarizarse con nuestras empresas que se están viendo tan afectadas con todo lo del COVID. Así es, Daniela. Bueno, señorita, cuéntanos las redes sociales, los teléfonos. Bueno, en Instagram nos pueden seguir como arroba palosanto-airete de arte y nuestros celulares 350-790-0347. Bueno, yo quiero resaltar porque te inscribiste, cumpliste con los requisitos, tuviste que esperar para que te contestáramos pero te contestamos si hoy estás aquí. Sí, no. De verdad que eso es un espacio muy lindo, muy lindo que hace un canal público y que deberían hacer siempre para los emprendedores y para fortalecer la economía de las ciudades, ¿cierto? Y muy agradecidos por la invitación. Es de resaltar el esfuerzo tan grande que hace Telemedellín. Es un esfuerzo que hacemos como canal público comprometiéndonos no solo con la activación económica o la reactivación económica de nuestra ciudad, sino con el apoyo de ustedes, los pequeños empresarios, los que están comenzando, los que hacen esa labor de artesanía que a veces les queda tan complejo poder llegar a otros medios o a otros clientes solo por redes sociales. Totalmente. Este espacio es creado para ustedes y es un esfuerzo que se hace desde las directivas que yo creo que hay que aplaudirlas, celebrarlas y apropiarse de estos espacios y amarlos. Claro que sí. El amor y, digamos, también nos fortalecen mucho, nos hacen creer nuevamente en que no estamos solos, en que también nos apoyan y que nos están dando un impulso para seguir más adelante. En este mes de julio, Telemedellín está de fiesta porque llegamos a DirecTV, somos el canal 151 de junio, estamos de fiesta porque desde el pasado 5 de junio llegamos a DirecTV, canal 151 y esta es la invitación para que ustedes se conecten y puedan ver toda nuestra programación que les hacemos con tanto amor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela. Gracias a ustedes que se conectan desde sus casas. Recuerden que tenemos un compromiso y tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. No solo es una cita con nosotros, sino con todos los empresarios y emprendedores de nuestra ciudad. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!